Hola a todos, soy Alexander Lugo, director, fundador del ensamble Entramado, dedicado a la música tradicional y popular venezolana. La pieza que les presentamos a continuación se titula Canchunchú Florido, del maestro, cultor y poeta Luis Mariano Rivera. El arreglo que me correspondió hacer es para voces claras femeninas, con el acompañamiento del cuatro, la mandolina y el bajo. Originalmente esta pieza fue un alinaldo escrito al pueblo donde nació el poeta, y se ha grabado y ejecutado mucho en un ritmo de merengue. Nuestro arreglo está en tiempo de danza oriental, en compás de 6x8 y tonalidad de sol menor. Esta pieza fue dada a conocer por el gran cantor Juan Alberto Ibarreto en los años 70. A continuación les hablo del autor Luis Mariano Rivera, quien nació en el valle de Canchunchú en el año 1906, una población cercana a Carúpano, al Pilar, en el estado Sucre. Para dejarles una visión de este gran músico y poeta popular venezolano, les leo unas palabras que compartió con nosotros en una ocasión. Nací en Canchunchú hace un montón de años. Mi padre, don Antonio Fon, me tuvo cierta consideración. Luego, a la muerte de mi madre, quedé a la deriva y me fui con el indio Rivera, mi tío materno. Allí comencé a crecer y a entender, a vivir en la pobreza y los males que se apoderaban de mí. Pero pasaba algo en mis adentros. Crecí entre el amor y el dolor. Todo eso que yo viví hoy lo produzco o lo traduzco en mis canciones y mis versos. Desde muchachito tocaba el cuatro, siempre con la música nuestra. La poesía llegó a mí a los 44 años. Yo era un analfabeta. Sabía poner mi nombre, sumar y restar. Me lo había enseñado el viejo maestro Críspulo Gómez, sobre las tablas del alambique con un carbón. Un día, por la corrección que me hizo un niño por una palabra mal escrita, tuve vergüenza y me fui a la escuela, pero el maestro me dijo que estaba muy viejo. Otro maestro, sin embargo, se compadeció de mi interés y me orientó en la lectura de algunos libros. Me recreé leyendo algunos pasajes del Quijote y sentí la necesidad de cantar a la belleza. De niño, amaba mi tierra, las flores, los pájaros. Pude entonces expresar ese amor a través del conocimiento que adquirí. Fue así, pues, como ya viejo, encontré el cauce de mi inquietud y comencé a hacer versos. Falleció nuestro querido poeta Luis Mariano a la edad de 96 años en la ciudad de Carúpano en el año 2002. Campo de armonía, campo de armonía, campo de armonía. Les trae en sus versos toda su alegría, les trae en sus versos toda su alegría. Allá en nuestro campo la blanca suceda, el aire perfuma en noche serena. Los bellos capachos de armonía, los bellos colores, desplegan sus alas dentro de las flores, desplegan sus alas dentro de las flores. La esbelta palmera, la esbelta palmera, de regia belleza, de regia belleza, es canto armonioso de naturaleza. Es canto armonioso de naturaleza. Allá en nuestro campo hay únicas flores que no tienen nombres, pero dan olores. Flores que no entran al regio salón, pero son felices en su condición, pero son felices en su condición. Flores que conformes, flores que conformes, se sienten dichosas, se sienten dichosas. En dar su perfume a las mariposas, en dar su perfume a las mariposas, en brindar su miel y brindar su brillo. Flores que no entran al regio salón, pero son felices en su condición, pero son felices en su condición. Flores que no entran al regio salón, pero son felices en su condición. Flores que no entran al regio salón, pero son felices en su condición. Chanchancho es un campo, chanchancho florece, chanchancho es un campo, chanchancho florece. Canta el pajarillo, canta el hablador, un himno que al cielo produce el amor. En las semillas del fruto sembrado, la esperanza surge del pecho angustiado. Brinda su cosecha, brinda su cosecha. El criollo cerezo, el criollo cerezo, su rama sacude el niño travieso. Brinda la ciruela, su miel deliciosa. Del macosa sobra, su pulpa sabrosa. Voces del camino, sus aguas dichosas. Despejo le sirven a las mariposas. Despejo le sirven a las mariposas. La tierra mojada, la tierra mojada. Brotan gusanitos, brotan gusanitos. Que el pájaro lleva a sus pechoncitos. Que el pájaro lleva a sus pechoncitos. Son cosas sencillas de justa grandeza. Cosas que reflejan la naturaleza. Canchancho florido, campo de armonía. Destrajo en sus versos toda su alegría. Destrajo en sus versos. Estarjo en sus versos. Ponle el agrone针uc� de. Estarjo en su dirección. Desplazos en sus versos.